Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña nuestra hermana y amiga Montse Castillo, a quien he invitado en el día de hoy para que hablemos de un tema que me han pedido mucho, me han pedido mucho por mucho tiempo. Yo lo he mencionado, pero no lo he hablado mucho y pues hoy vamos a estar tocando. Yo creo que una buena parte del tema porque como hablábamos fuera del aire, es un tema muy extenso y vamos a estar hablando hoy del velo. Vamos a estar hablando del velo, por qué el velo existía o sigue existiendo, pero por qué se practicaba más antes, menos ahora. Qué significa? Es machismo. La mujer vale menos. La mujer es un causa de pecado y por eso tiene que taparse. Todas esas cosas que dicen por ahí que no son ciertas. Hoy vamos a estar hablando realmente qué es lo que significa, incluso cómo ensalza a la mujer este tipo de práctica. Así que vamos a estar hablando de eso. Es muy católico, obviamente, y bíblico sobre todo. Vamos a hablar también de la modestia, que también es sumamente importante porque no es tan solo el velo, sino también cómo nos vestimos. Y ahí esto aplica también a los caballeros, no solamente a las damas. Y pues nada, antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida a Monse Castillo a mi programa. Monse, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias. Bendito Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Excelente. Qué bueno. Para los que no saben, Monse Castillo está bien ocupadita. Tiene ella trabaja, tiene su propio canal que se llama Alas de Plata, si no me equivoco. Monse Castillo se llama el canal. Monse Castillo, Misión Alas de Plata. There you go. Ahí está. Así se llama el canal. Yo voy a compartir la descripción en el video. Monse ya ha estado conmigo, si no me equivoco, creo que dos veces. Sí. Ah, guau. Sí, ¿verdad? Esta es la tercera vez. Yo pensaba que era la segunda. Esta es la tercera vez ya conmigo. Así que los invito a que vean también los programas anteriores. Pero para que sigan aprendiendo de la fe católica, también de todo este movimiento cristero, que sé que ha sido el énfasis que ella le ha dado a su apostolado. Vayan al canal de ella. Visítenlo. Es excelente. Y van a conseguir esa inspiración que nos dan los grandes mártires y también historias ejemplares que tenemos de México y de otros lugares también del mundo. Así que no se pierdan eso. Y también ella está trabajando para Mater Fátima con un programa que se llama Conversiones con Monse Castillo. Y vas muy bien también. Me encantan todos los videos que has ido publicando. Los pueden buscar en Mater Fátima o los pueden buscar también en el canal de ella, si no me equivoco. Y nada, pues Monse, si estamos listos, yo quisiera encomendarle este programa a la Santísima Virgen María en el día de hoy. Como siempre, estamos ya básicamente en la en la celebración de la Inmaculada Concepción, una de las fiestas más importantes de la Iglesia y la Inmaculada Concepción no se trata de la concepción de Cristo en el vientre de María, sino que es la concepción de María. María fue concebida sin mancha, sin pecado original. Y eso es lo que estamos celebrando. Ahora, la razón es porque muy pronto viene la luz del mundo, la única luz del mundo que nos lleva a Dios y ese es Jesucristo. Pero ella era la única digna y es la única digna de poder llevar esa luz y traerla al mundo, en su vientre y traerla al mundo. Así que eso es lo que celebramos en el día de hoy. Nada, para comenzar empezamos con un Ave María en latín y esta oración la hacemos en hominipatris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. In hominipatris et fili, Espíritu Santi. Amén. Wow, tú tienes una pronunciación mil veces mejor que yo del latín. Así que te felicito. Bueno, Monse, para comenzar, yo quisiera que nos contaras. Monse, los que no saben, el testimonio de ella está allá afuera. Está en varios canales. Creo que ya has compartido el testimonio. También hemos visto parte de tu historia en algunos otros videos. Sabemos que todavía lo hace, ¿verdad? Maneja la motocicleta, ¿verdad? Una mujer emprendedora, pero hoy en día, lamentablemente, todo eso que es bueno, porque eso no tiene nada de malo, lo han puesto en contra como del hombre. Entonces, el hombre contra la mujer y el patriarcado y toda esta cosa que nos están tratando de vender hoy en día. ¿Cómo rayos tú sales de eso para comenzar a usar velo o mantilla? Bueno, como bien lo dijiste, ya mi testimonio lo he compartido en distintos canales. También lo pueden encontrar en el mío. Para no ahondar en el tema, voy a resumir así en muy cortas palabras. Renunciar al mundo me llevó a encontrar a Dios. Y encontrar a Dios me llevó a hacer renuncias por amor a Dios. Y ese tipo de renuncias fueron justamente todas estas contaminaciones que el mundo me había venido dejando justamente con este tema del empoderamiento. Entonces, yo venía con toda una vida manejando motocicleta, toda una vida compitiendo. Yo crecí con dos hombres mayores. Entonces, pues siendo la niña, la más chiquita, no me quedaba de otra que jugar con ellos. Y siempre era competir. Y súmale a toda la ideología que te están introduciendo en la escuela, medios de comunicación, trabajo. En todos lados te están taladrando con que la mujer es inferior y tiene que superar al hombre, ¿no? Una cosa así terrible en la que nosotras como mujeres caemos en esa trampa y quitamos toda dignidad a la feminidad, que es algo hermosísimo que tenemos, para vestirnos y competir con un hombre, ¿no? Entonces, yo venía con todo eso. Y cuando encuentro el valor y la hermosura que tenemos como mujeres, toda la gracia y cómo acompañamos a Dios en el milagro de dar vida, algo que ningún hombre puede. Entonces, empecé a comprender cuando hice mi conversión el rol que tiene cada uno. Que no es que, o sea, somos iguales en dignidad, pero somos distintos en roles genéticamente, psicológicamente y en todas las actividades que realizamos porque ello crea armonía en lo cual nosotros, pues, el uno al otro nos complementamos. Y así podemos dar el milagro de la vida y de la familia, que es algo hermosísimo. Entonces, ahí me empezó a cambiar mucho la revolución conforme empecé a estudiar las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso, obviamente, como lo cuento en mi canal, un tema sobre el respeto a la Sagrada Eucaristía me llevó a encontrar la Santa Misa Tradicional, que fue celebrada desde los apóstoles, ¿no? O sea, bueno, perfeccionada en el Concilio Trento, pero celebrada de manera apostólica. Entonces, es la misa que se ha llevado siempre por los santos que más venero. Dije, pues, esto me llevó a encontrar el uso del velo, porque es ahora donde más se usa, ¿no? Hay, digamos, algunas iglesias nuevo sordo donde todavía, o mejor dicho, sí saben del uso del velo, pero la mayoría no lo saben, al menos a las que yo fui, no, no lo sabían. Llego a la tradición y veo esto del uso del velo y dije, bueno, ¿qué es esto, no? Y es ahí donde me puse a investigar algo muy hermosísimo, que es así como el primer énfasis que puedo hacer sobre el uso del velo, es que lo sagrado se cubre. Para Dios, las mujeres somos sagradas porque le acompañamos en el milagro de dar vida. Cubrirnos es un acto hermosísimo de sumisión y de entrega a Dios, porque al templo no vamos a que nos miren ni a exhibirnos, vamos a amar, vamos a venerar y vamos a adorar a Dios nuestro Señor. Qué hermosura y qué bello acto el de cubrirnos, ¿no? Y ahí me empecé a descubrir también lo de la modestia, lo de cambiar radicalmente también, porque dije, tengo que recuperar mi feminidad que me han robado a lo largo de mi vida. Tengo que recuperar eso que es tan valioso y que yo a lo largo del tiempo fui dejando un lado cuando es hermosísimo. Entonces, de a poco cambié casi, bueno, 99% de mi guardarropa, con muchísimo gusto uso la mantilla. Es algo hermosísimo que te lleva al recogimiento, a la contemplación y a un respeto a Dios que de verdad es inigualable. O sea, yo puedo dar testimonio del antes y el después de ir a la santa misa con velo y sin velo y es abismal, abismal la diferencia. Y ahora entiendo por qué bíblicamente lo dice nuestro Señor y lo solicita el uso del velo. Ahí hay un pequeño resumen. Claro, no, excelente, excelente. Ahora te pregunto, Monse, cuando tú comenzaste a usar el velo, porque hay gente, es triste de esto, a mí me da pena. A mí como caballero me pasa, por ejemplo, como voy con colbata, chaqueta. A veces no, lamentablemente, por ahí hablan por ahí de que no, no debes juzgar. Pero lamentablemente en la iglesia vemos cuando uno va bien vestido, las mujeres van con velo. Pero siempre hay esa cosa de, ay ya, la santa, la monjita, llegó la monjita, va con velo. ¿Qué sentías sobre eso? A mí, llegaste a sentir esa presión tal vez de parte de alguna gente, como que, ay ya, la perdimos. ¿Y cómo bregaste con eso? Bueno, primeramente, en la santa misa, algo muy hermoso es que yo llego y literalmente me centro en a lo que voy y no me pongo a ver si me están viendo. Eso es un punto a favor de que no me he sentido mal en algún aspecto que sienta que me echan miradas o que me echan críticas. Quizás si lo hagan. En la misa tradicional, como todas usan velo, ahí sería imposible que me critiquen porque ya todas tienen clarísima la belleza del uso del velo. Pero claro, cuando he ido a Novo Sordo, yo uso. Entonces, no me fijo, honestamente no me fijo, pero tengo un comentario de muchas amigas que me llegan a decir que ellas se han llegado a sentir, pues a veces como que las miran raro. Pero, ah, espera, no, sí tengo una experiencia, tengo una experiencia. No voy a faltar a la caridad diciendo dónde fue para que no sepan de dónde. Pero un sacerdote lo escuché preguntarle a otra persona y esta que entró toda tapada, ¿quién es? Igual, o sea, dije, pues toda tapada, o sea, toda tapada de nuestra Santísima Virgen María, ¿no? Y estamos siguiéndola a ella como mujeres, que es nuestro máximo y más virtuoso y hermoso y ejemplar, perdón, a redundancia, ejemplo a seguir. Entonces, la verdad es que yo me he sentido mucho más cómoda usando velo que no usándolo. Y aunque me critiquen, aunque me juzguen, pues yo voy a adorar y amar a Dios, no a ver qué opina o qué dice la gente, ¿no? Entonces, eso es un punto en el que todo católico debemos de renunciar. El qué dirá el mundo, ¿no? Porque eso es una esclavitud tremenda. ¿Qué van a decir? Si uno viviera por el qué van a decir, pues imagínate cómo estaríamos. Claro, claro. Te iba, quería compartir, ya que dijiste eso, tengo una, yo tengo una anécdota aquí del Padre Pío. Que el Padre Pío, yo sé que mucha gente lo sigue, lo queremos mucho, es uno de los últimos, yo me atrevería a decir que casi, no lo digo sin miedo, es el último gran santo que hemos tenido. Y él tenía, es una historia de Lucieta Peneli, que dice lo siguiente, ella dice, una vez fui a la iglesia con un bonito vestido nuevo, que tenía un escote pequeño, debido no a un modelo creado por la modista, sino más bien a la corrección de un corte equivocado. O sea, tomaron un error haciendo el traje y pues lo dejaron así. El Padre Pío me vio y me preguntó, ¿quién te hizo ese vestido? Y ella le dijo, Graciela Cascabilla. Me imagino yo que era famosa modista, no estoy seguro. Pero ella respondió eso. Y hay que observar que también la modista era hija espiritual del Padre Pío. Y con todo y eso, el Padre Pío la miró y le dijo, no te lo vuelvas a poner, replicó el santo. Y quise compartir la historia porque ver a este sacerdote que te vio a ti, piensa que tal vez es una exageración, porque eso es algo que se ha infiltrado en la iglesia mucho ahora, que lo que importa es el corazón. Y sí, todo empieza por el corazón, definitivamente. De nada vale ir con el velo. Si yo tengo el corazón lleno de envidia, lleno de celos, no me llevo bien con nadie, no hago el bien con el prójimo, soy un hipócrita, definitivamente. Pero de nada vale. Y yo diría que es que no es verdadero amor. Cuando uno siente un amor supuestamente sincero en el corazón, pero no me lleva a mostrarlo con mis acciones. Y siempre yo lo comparo con el matrimonio y con el noviazgo y con alguien que uno quiera, con sus papás. Cuando tú quieres a alguien, tú lo demuestras. Si tú no puedes demostrarlo, entonces algunas circunstancias hay que te están deteniendo. Algo hay mal que hay que resolver. Pues cuando hay amor, uno brinda flores, uno se viste bonito, uno se pone perfume. Yo que soy hombre me afeito, qué sé yo. Uno busca formas de agradarle a esa persona que uno quiere impresionar. Y sí, a Dios tenemos que impresionarlo. No podemos venir con el cuento de que Dios sabe todo. Dios sabe lo que yo tengo en el corazón. Claro que sí, él sabe y él sabe si es sincero y aprecia mucho que yo ponga mi esfuerzo para mostrarle mi amor que si él ya conoce, él sabe si es sincero o no. Pero yo lo estoy mostrando como quiera. Y eso dice mucho, muchísimo. Y más todavía en la hora pico, en la hora más importante, todos los domingos, cuando vamos a escuchar la santa misa, el santo sacrificio de la misa. Entonces, pues creo que la relación del padre Pío y me alegro que no hayas mencionado iglesia ni nada de eso. Las veces sacerdote de hoy en día que oremos por él, porque muchos sacerdotes están así. En vez de decirle a las mujeres, cúbrase, la ven cubierta y se molestan. No tiene lógica. Ya que mencionas al padre Pío, yo leí una experiencia que tuvo de una mujer que se fue a confesar con él y esta mujer vendía pantalones. Y él le dijo, porque ella era de Canadá, algo así, sin mal no recuerdo la historia. Ella vendía pantalones, creo que jeans, y él le dijo, no te voy a dar la absolución hasta que vayas a donde tienes esos pantalones y los destruyas. Y te prohíbo que busques la absolución en otro sacerdote. Y la mujer fue y destruyó toda su mercancía prácticamente. O sea, imagínate a eso, a ese grado, ni siquiera regalarlos, destruirlos, porque son justamente ese símbolo por el cual tantas almas se pierden. Y el Padre Santo Padre Pío tenía clarísimo, clarísimo, la gravedad del asunto y la gravedad ante la ofensa a Dios. Y como bien lo dices, el amor a Dios sobre todas las cosas, todas, sobre todas las cosas, que no me importe nada, ni los objetos, ni el qué dirán, ni nada. Si algo desagrada a mi amadísimo Señor, pues ni modo, va afuera. Exacto. Monse, yo te había enviado la segunda pregunta, pues yo creo que la contestaste. Pero por si quieres añadir algo, ¿verdad? ¿Por qué existe el uso del velo, mantilla para las mujeres en la Iglesia Católica? Yo creo que la contestamos, pero hay algo más que quieras añadir antes de irme a la Biblia. Sí, yo creo que sí, porque justamente antes de que vayas a la palabra de Dios, si vamos a la palabra de Dios, esa no cambia ni se adapta. No hay manera que la pongamos hacia las modas o queramos modificarla. Y además el velo es una tradición y una costumbre muy antigua que ahonda sus raíces en el pueblo de Israel. Entonces era un elemento que expresaba sumisión y respeto a Dios. O sea, hablamos de que es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces esta, digamos, reverencia y sumisión a nuestro Señor y además de obedecer la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, tenemos dos milenios de tradición de la Iglesia y no podemos decir que en los últimos 40 años ya nos vamos a ir a las novedades. Y justamente yendo a la palabra bíblica, pues ahora sí que sigamos a la siguiente pregunta porque ahí es donde vamos a dar la clave a esta respuesta. Correcto. Sí, esto mucha gente no lo sabe porque este es uno de los pasajes que lamentablemente no se lee, no está en el breviario, por lo menos el de la Misa Nueva. Tal vez algunos no saben, no quiero que nadie se escandalice, pero el misal que se sigue ahora, pues la de los años 69 para acá, pues algunos pasajes que son controversiales o que pueden ser confusos, la Iglesia ha decidido no leerlos en la Santa Misa. La Iglesia Católica, quiero aclarar, nunca ha dicho que ya este pasaje no es válido o cualquier otro pasaje que no se lea en los servicios o no en los servicios, en el sacrificio de la Misa durante la Santa Misa. Pero sí es una realidad que hay algunos pasajes como también el de la homosexualidad que tampoco se lee, que es triste que no se lean porque son importantes. Y cuando la gente descubre estos pasajes, ahí es donde viene. Uno se queda como que qué? Porque San Pablo habla muy claro sobre la mujer, sobre el que tiene que cubrirse el cabello. Monse, qué es lo que nos dice la Biblia? Y no sé si quieras leer el pasaje. Yo lo tengo acá también. Dejo que lo hagas como tú desees. El uso del velo se encuentra en la Biblia. Es la pregunta. Obviamente, sí. Y San Pablo, este es de los pasajes que aquí no hay duda. Es extremadamente claro. Es como el del matrimonio. Cuando Jesús dice lo que unió al hombre. Dios no lo separa del hombre. A mí no podemos decir más nada. Cuéntame qué dice la Biblia. Bueno, primera de Corintios 11 del 1 al 16. Sed imitadores míos, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo los las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra a su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? ¿Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Excelente. Excelente. Y San Pablo, si tú miras el texto, está hablando de la dignidad de ambos también. Que a veces la gente se enfoca mucho en lo otro. ¿Qué nos puedes decir de eso, Montse? Y bueno, de acuerdo justamente a esta enseñanza de San Pablo, las mujeres deben de usar velo como signo de la gloria de Dios, no de la propia, que es el centro, Dios es el centro del culto. Entonces, también como signo externo de reconocimiento y sumisión de la autoridad, tanto de Dios como de los esposos o padres, pues de acuerdo o como sea el caso. Entonces, y también por respeto a la presencia de los santos ángeles en la divina liturgia. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Que no es un término, como bien lo mencionaba antes, de que sea inferior la mujer, sino del término de la jerarquía para el orden divino. Porque la mujer, así, en este aspecto de divinidad y de acompañamiento en la santa liturgia, en la santa misa, es el sacrificio perpetuo del altar. Es donde nuestro Señor está volviendo de manera espiritual a ser crucificado. Nosotras no tenemos por qué estarnos exhibiendo. La mujer por naturaleza atrae los ojos del hombre. El hombre es natural que voltee a ver a la mujer, tanto más si la mujer está descubierta, si lo vemos de este aspecto. Entonces, mientras la mujer está hecha para gloria del hombre, al igual que el hombre está hecho para gloria de Dios en el Señor. Pues como bien lo dicen, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Al final nos complementamos para dar la mayor gloria a Dios. Claro, ¿no? Y algo bonito que tú mencionaste también en un programa que nosotros hicimos hace unos meses, que lo sagrado se cubre, ¿no? Entonces, siempre yo que leo este pasaje pienso en la Santísima Virgen María, porque dice la lectura de la de la Anunciación. Cuando ella le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Y dice, el Espíritu Santo te cubrirá, te cubrirá con su sombra. A mí qué más sagrado y grande que la Santísima Virgen María, ¿verdad? Después de Cristo es la Santísima Virgen María y Cristo porque es Dios. Si vamos a hablar de cualquier ser creado 100 por ciento humano, la Virgen María es la primera completamente, porque Jesús sí era 100 por ciento hombre, pero también era 100 por ciento Dios y fue cubierta por el Espíritu Santo porque es la gloria de Dios. Entonces, lo que se cubre es porque tiene gloria, no porque es malo, no porque hace pecar, no porque es menor, no es porque es grande. Esa es la gloria del hombre, como dice la 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 lectura de San Pablo, que también no se nos debe olvidar la reacción de Adán cuando el señor de su costilla, como dice la Biblia, crea a Eva. Por eso es que la Biblia dice que la mujer sale del hombre. Pues qué hace Adán? Adán se contenta muchísimo, se pone bien contento y dice wow, esta sí, dice y casi yo me lo imagino casi bailando, porque esta sí es carne de mi carne, hueso de hueso y se pone bien emocionado, bien contento porque es es así es y dice la llamaré varona. Así dice la traducción correcta. Ella será varona porque de mí salió, verdad? Y es algo hermoso. Hay una besa unión que también uno la ve entre María y Jesús, porque Jesús también es carne y hueso de María completamente. Y pues es esa conexión que hay y lo sagrado que viene siendo el papel esencial. La mujer, por eso el demonio tentó a la mujer, pues debe ser cubierto, debe ser cubierto y exacto. Y también vemos en el Antiguo Testamento como el Arca de la Alianza fue velada, como habla del velo en el templo y como podemos ver que el cáliz se cubre con un velo. También el sagrario se cubre el copón. O sea, todos estos símbolos que son sagrados para Dios se cubren. Entonces, por tanto, la mujer es sagrada y se tiene que cubrir y lo podemos ver en todo tipo de aspectos, en el aspecto de lo que es valioso. Se cuida, se protege, se cubre así de simple. Lo vemos en cualquier situación. Hasta yo vi un ejemplo muy burdo que bastante bien bien hecho sobre este tema de un padre diciéndole a su hija. Es un texto, un padre diciéndole a su hija, no de acabas de comprar el celular más caro, no? Así vale muchísimo dinero este celular. ¿Qué es lo primero que haces? Lo sacas así totalmente nuevecito sin nada y dice ella no, pues le pongo su protector, le pongo su mica, le pongo todo. Claro, si hubieses comprado un teléfono de 10 dólares, lo cubres, no vale nada, no? Entonces, cómo nos representamos o cómo nos estamos dando no solamente lo que Dios nos ve, sino lo que ve el mundo. Estamos realmente dando testimonio de que somos valiosos, de que nos cubrimos realmente con esa dignidad como verdaderos hijos de Dios o estamos mostrándonos y haciéndoles, haciéndole el trabajo al maligno y mostrándonos como si le diéramos la reverencia al maligno, descubriéndonos y en rebeldía a la palabra de Dios, que es gravísimo problema que podemos ver actualmente. Entonces es algo como que para que reflexionemos todos tanto los que ya lo tenemos consciente para exhortar a los demás a hacerlo como los que no tenían en la menor idea y simplemente lo ignoraban. Que ahora, pues ya conociéndolo. Es momento de llevarlo a cabo. Exacto. Algo que sí quiero y si deseas para que abundes, Montse, este pasaje está San Pablo. Si uno lee el capítulo entero, él está hablando de la liturgia bien importante, porque si a veces las personas dicen, oh, pero eso era algo cultural. Si hay un aspecto cultural, la mujer casi siempre andaba con el pelo cubierto, incluso afuera en la sociedad, que también ahorita te voy a preguntar sobre eso. ¿Qué piensas sobre eso? Verdad? Pero en el San Pablo se está hablando aquí, porque inclusive no estoy seguro si es este mismo capítulo, pero también en otra parte le habla de que la mujer no debe hablar. Él no está diciendo que la mujer no puede hablar nunca, pero está hablando de la liturgia, de la liturgia, porque hay un orden en la liturgia. Por eso, cuando uno va a la misa tradicional, uno no ve mujeres arriba, las mujeres no leen y qué machista. No, es que estamos siguiendo el orden que Dios quiso, pero esto es en la liturgia. Eso es lo que le está hablando en esta lectura, solo en la liturgia. Por ende, vemos que en el mundo cristiano, luego las mujeres ya no se cubrían tanto el pelo, aunque si no crea uno ver a la historia y no crea si las mujeres tenían esa modestia, pero no es el mismo velo que se usa en la iglesia. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahorita mismo estás tú con el pelo descubierto. Es como que, ah, mira, Monsequipócrita, mira, va a la iglesia con pelo y mírala en el video. Exacto, como bien lo dices, esa exhortación es justamente en la santa misa, ¿no? Entonces, este, por eso tenemos la tradición de nuestra santa iglesia católica, doctores, magisterio, papas, todo lo que nos ha venido enseñando el catecismo de la iglesia católica y que nos ayuda a darnos luz justamente a eso. Por eso, ese grave error del protestantismo de tomar todo literal, yo no veo a los protestantes en la calle todo el día con el velo, ¿no? Si lo tomaran realmente literal como lo quieren tomar para llamarnos de alguna manera que no estamos dentro de, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que en la enseñanza que tenemos, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, nos habla de esa modestia con la que debemos de vestir en la calle, tenemos a San Antonio María Claret, bueno, un montón de santos que nos hablan y tan solo el catecismo de la iglesia católica que nos dice cómo vestir con modestia afuera de, pero obviamente que el vestuario se lleva a cabo también depende de donde estemos, ¿no? Esa parte de la modestia en el vestir también es el refreno de qué me voy a poner o qué voy a usar dependiendo a dónde vaya, ¿no? O sea, no me voy a poner lo mismo si voy a visitar al presidente, no me voy a poner lo mismo que si voy al cine, por ejemplo. Entonces, dependiendo a dónde vaya, es la vestimenta que me voy a poner. En este caso, para ir a la Santa Misa a presenciar el milagro donde el Rey de Reyes viene a la Sagrada Eucaristía y yo lo voy a recibir, claro que me tengo que vestir dignamente, sin duda, sin duda. Pero claro, si yo estoy yendo al colegio, pues bueno, o yendo al trabajo, pues es muy distinto que si estoy yendo a la Santa Misa, ¿no? Obviamente la Santa Iglesia Católica nos enseña en el magisterio, pues cómo usar la vestimenta adecuada para cada situación, ¿no? Hasta para ir a las playas tenemos enseñanza de santos, hasta para ir a las playas cómo debemos de ir y cómo ser recatados y la decencia, el pudor y la modestia. Estas hermosísimas virtudes que incluso en las Sagradas Escrituras nos demuestra que son frutos del Espíritu Santo. Entonces, como somos templos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en nosotros, nos tenemos que comportar adecuadamente a cada situación. Entonces, dependiendo en cada situación que nos encontremos, es la vestimenta, ¿no? Entonces, justamente a través de que yo fui encontrando esto, pues fui modificando cada vez más mi vestimenta, ¿no? Porque era como, ay, caray, no, pues sí, este vestido está largo, pero está muy escotado, o está destapado de las mangas. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas haciendo consciente conforme más dejas que el Espíritu Santo trabaja en ti. Y mientras más estuve en oración, mientras más diario ir a la Santa Misa, mientras más estudiar sobre nuestra tradición de la Santa Iglesia Católica, iba yo descubriendo tanto más la riqueza que tenemos y el valor que tenemos como personas. Porque no se refiere también solamente a las mujeres, cómo debemos de vestir. También los hombres deben de vestir con modestia, ¿no? Hasta la Santa Misa explica que los hombres no deben de ir, por ejemplo, con pantalones cortos o con pantalones muy apretados. Y actualmente la moda, bueno, ya parece que traen leggings igual que las mujeres, ¿no? Entonces, justamente en este hecho, pues, tenemos el gran ejemplo de que, bueno, es aceptable por la Iglesia Católica que vistamos de acuerdo al modo y la tradición y costumbre de cada ciudad y de cada lugar, siempre y cuando no escandalicemos o no llevemos a la concupiscencia al vernos a alguien más. O sea, que es una ley absoluta. Si mi vestimenta lleva al pecado a alguien más, no la debo de usar porque yo estaría pecando. Exacto. Qué bueno que mencionaste eso. Esa era mi siguiente pregunta. Eso es lo que te quería mencionar. Porque a veces cuando uno le dice esto a la gente, hombres o mujeres, pero usualmente mayormente uno ve la reacción de las mujeres. Es como que mira, ese trajecito. Es que no me miren. ¿Cuál es culpa de ellos? O sea, ¿qué culpa tengo yo a mí? Yo me pongo el traje que no sean tan mal pensados. ¿Qué me dices de eso? ¿No tenías tú ese pensamiento también cuando comenzaste a descubrir esto? Sí, justamente antes en mi época de pagana, hace muchos años. Esa época en la que vas al antro, vas al bar y así. Y me vestía yo terriblemente mal. O sea, como si no valiera nada prácticamente. Y me molestaba muchísimo que se me quedaran viendo o que me dijeran obscenidades o albures, que acá en México es muy común. Me molestaba de sobremanera. Y yo decía, es que él no tiene por qué verme a mí. Él no tiene por qué. Y yo me molestaba muchísimo. Pero sin tener la conciencia de que era yo también culpable de estar provocando eso. Porque es tristísimo ahora que después de mi conversión dije, ¿cuántas veces llevé al pecado a muchísimos hombres con mi vestimenta, con mi actuar? O sea, con mi inmodestia total, esa falta de esa virtud que obviamente yo no conocía y que ahora conozco, digo, como católica, ya que lo conozco. O sea, vamos a entregar cuentas de todo lo que nos dio Dios nuestro Señor y entre ello el conocimiento. Entonces, si ya tengo el conocimiento, ya no puedo pecar de esa manera, ¿no? Entonces, es tristísimo que actualmente veamos a muchas personas, bueno, sobre todo mujeres, diciendo, no, eso mismo que yo decía, es culpa del hombre, ¿no? Yo puedo salir desnuda y él no me tiene por qué ver. Y es un acto terrible, terrible de soberbia y de egoísmo. Porque, o sea, pobres hombres, digo, en el aspecto de pobres, de que ya las mujeres están saliendo enseñando absolutamente todo. Y el nivel de contención que tienen que tener de no desatar sus impulsos animales y tanto más en un bar que ya están borrachos, ¿no? Y se les presentan con todo a la vista, ¿qué temple deben de manejar para detener sus instintos y no hacer absolutamente nada, no? Ahora tenemos hombres tipo superhéroes que de verdad es tremenda la manera en la que se detienen, sobre todo por la moda que existe actualmente, ¿no? Entonces, si las mujeres ya sabemos y conocemos que podemos llevar al pecado, pues es algo que debemos de tener y que debemos de exhortar a nuestras amistades a no hacerlo, ¿no? Porque, pues, estamos, digamos, provocando nosotros un pecado. Entonces, sí, yo pensaba lamentablemente así, pero pues era algo natural en un estado de paganismo, alejadísima de Dios, sin un estado de gracia ni bautizada. Pero alguien que esté bautizada tanto más tiene que recurrir, obviamente, al sacramento de la confesión, si ha llevado una vida en la que ha provocado este grave pecado. Y así como el santo padre Pío de Pietrelchina, que no tenga la absolución hasta que no se deshaga de todas esas prendas que están llevando a tantos hombres a la predicción, ¿no? Entonces, justamente nuestra madre santísima, cuando se apareció en Fátima, dio un mensaje que ahora se los quiero leer, justamente para estos tiempos que estamos viviendo. Pero, déjame encontrártelo, este, cuando se apareció, justamente habló, les enseñó, obviamente, a los pastorcitos, el infierno. O sea, ni más ni menos, estos que dicen, no vas a espantar a las personas, hablándoles del infierno. Nuestra madre nos enseñó que existe el infierno y se lo enseñó a tres niños, o sea, ni más ni menos. La primera visión, lo primero que le enseña, vamos a empezar la introducción, ¡pum! El infierno. El infierno, para que vean, sí, existe y punto, y sí, se van muchísimas almas y muchísimas se condenan. Y uno de los mensajes que dio, además de que Rusia esparcirá sus errores por el mundo, que podemos ver ya actualmente todo este grave comunismo, que podemos estar viendo a la masonería, a todo lo que da, imponiendo todo este libertinaje, ideología de género, aborto, tan hasta estas porquerías que estamos viendo, que es el último ataque del demonio contra la familia. Y dice, además de esto, dice, vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro señor. Y así, en Fátima, la práctica de la modestia fue insistentemente referida por la bienaventurada siempre Virgen María. Entonces, que también nos dijo este mensaje, también dijo, los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Entonces, ya hablaba de las modas que se iban a introducir y además de los pecados de la carne, ¿no? Entonces, justamente el Papa Pío XI, en esos tiempos que estaba empezando esta revolución sexual, donde empezaron a decirle a la mujer, oye, no, que no te repriman, desvístete, salte de la casa, aborta, peléate con el hombre. Esta destrucción, justamente nuestra Santísima Madre ya nos la estaba avisando. Y nos estaba avisando que esta inmodestia en la moda ofende gravemente a nuestro señor. Y si ofende a quien más amamos, perdón, pero lo tenemos que expulsar por completo de nuestra vida. Claro, claro. Excelente, excelente. Monse, y te pregunto entonces, tanta riqueza que tiene la Iglesia Católica. Mencionaste a algunos santos. Yo también he leído algunos libros que hablan de la modestia del hombre. Mencionaste la playa. Eso es un cambio que yo hice. Yo vengo de la Isla del Encanto, de Puerto Rico. En Puerto Rico los hombres andamos sin camisa y ese es el... Mira, yo voy a la playa, yo me tengo que poner mi camisa, me cubro como debe ser, mis hijas, a mí, cómo yo voy a estar mostrándole mi cuerpo a mis hijas, ¿verdad? Ahora que yo tengo dos niñas. Son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo. Y uno busca horas y momentos donde tampoco te hagan pecar. Porque hay lugares donde uno no puede ir. Tú mencionaste el bar, ya yo no puedo ir a un bar. En la misma playa incluso. Aquí yo que vivo en Florida, que existen los parques, los famosos parques. Entonces, mi esposa y yo tomamos la decisión, vamos en invierno. ¿Por qué? Porque hace frío y la gente se cubre más. Porque cuando vas en verano, prepárate. O sea, eso es casi desnudez en los parques. Entonces, pues es bien, bien... O sea, te hace pecar porque por más que digamos, no, yo tengo la gracia de Dios. El hombre es hombre y la mujer es mujer. A la mujer le gusta que la miren y al hombre le gusta mirar. Somos así. Es en ciertos sentidos como nos hizo Dios, pero también son pasiones descontroladas. En el hombre se manifiestan de una forma, como tú mencionabas ahorita, los roles son distintos. El hombre es más atraído por el cuerpo de la mujer, su figura de guitarra, lo que sea. Y la mujer es atraída hacia el hombre también, pero de otras maneras, de otra forma distinta. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. No es machismo, no es la realidad. Y no lo estamos negando. Y me parece muy humilde y muy sumiso de parte tuya. Esa genuino, es genuino lo que tú dices. De yo considerarme y decir, wow, yo hice pecar a algunos hombres y debo pedir perdón por eso. Te felicito. Y es algo que toda persona debe discernir. Cómo yo he hecho pecar a otras personas con mis acciones, con la forma en que hablo, la forma en que me he visto, cómo me he presentado en algunos lugares. En el caso de los hombres, a veces a nosotros nos gusta coquetear, por ejemplo, eso está mal. Yo lo hice muchísimo antes y le pido perdón a Dios por eso, porque uno sabe que uno no va a hacer nada, pero me encanta coquetearle, darle falsas esperanzas, como dicen por ahí. Eso está mal. Entonces esas son las cositas que uno tiene que aceptar y entonces cubrir esas cosas, no hacerlas más. En el caso de la mujer, como es más físico el hombre y la mujer de por sí es más bella, pues para mí yo pienso, yo soy hombre, pero como que los hombres no tenemos el mismo apillo, yo enseñando mi espalda por ahí. O sea, como que no es lo mismo. Así que la mujer tiene unos encantos que de por si Dios los hizo de esa forma, porque el hombre también tiene una forma de mirar y la mujer tiene otra forma. Y es algo que es así y eso hay que aceptarlo. Y eso es lo que San Pablo habla aquí. Yo creo que esa parte la hemos cubierto bastante bien con lo de la Biblia, pero entonces teniendo toda esta riqueza, teniendo sentido común, sabiendo que esto es cierto, aunque nos lo quieran negar ahora con esto de la igualdad y las babosadas que vemos ahora, que hombre y mujer es lo mismo y tú puedes ser mujer los lunes y martes y miércoles y jueves eres hombre. Viernes al mediodía eres gato y sábado eres perro. Ahora se nos permite todo, pero cómo es posible que en el mundo católico, y quisiera que me contestara que tú crees que ha pasado. Cómo es posible que hayamos dejado esto tan hermoso y tan bello, cuando ni siquiera no hay un solo pronunciamiento oficial de la iglesia católica sobre esto? Cómo es posible que ya no se use? Porque se puede decir vamos a las iglesias tradicionales, hay muchísimos, pero la realidad es que las nobuzordas, aunque yo creo que el Espíritu Santo está obrando. Yo me sorprendí últimamente. Fui a Puerto Rico, tuve que ir a algunos lugares donde gracias a Dios se celebra dignamente nobuzordo y me sorprendió ver la gran mujer, la gran mayoría de las mujeres con velo cuando yo era pequeño viviendo en Puerto Rico. Yo nunca lo vi, así que yo creo que el Espíritu Santo se está jugando algo aquí, algo muy bueno, pero la realidad es que no, que casi ya no se usa. Por qué? Por qué ha pasado eso? Monse? Pues bueno, justamente el Concilio Vaticano Segundo no habló respecto al tema y el nuevo Código de Derecho Canónico en 1983 tampoco pronunció nada. O sea, no derrogó, no dijo nada. Eso no quiere decir que esté prohibido. Al contrario, sigue vigente la ley de siempre. Entonces no mencionaron estos aspectos y lamentablemente pues toda esta introducción de vamos a dejar que hable el pueblo, que opine el pueblo, que lo que diga el pueblo, pues ha sido lo que ha tenido, lo que ha traído frutos garrafales y destructivos. Entonces han venido destruyendo un montón de almas, lamentablemente. Por qué digo almas? Pues porque muchas almas se han ido a la perdición por todos esos pastores que no están exhortando y corrigiendo al pueblo como deben. Están dejando al pueblo hacer lo que quiere. Es como a un niño que nunca lo corriges, va a terminar siendo un adulto insoportable y va a terminar siendo un adulto con un montón de vicios y cayendo en los peores errores. Por eso un padre, un padre, un sacerdote, tiene que llevar ese rol espiritual de dirigirnos por esa senda que es angostísima. Entonces, por ejemplo, hay gente que me ha que ha llegado a criticar en mi canal, que pone hay que fácil no ser católico. Te fuiste a la más fácil religión. Perdón, pero no, no es para nada la más fácil. Yo creo que es de las más complica. Bueno, es la verdadera y por tanto es la complicada. Por qué es complicada? Porque obviamente tenemos que seguir a nuestro señor, imitarlo, respetarle y obedecer su palabra. Entonces, lamentablemente, así como dicen Oseas cuatro, que les invito a leer completo Oseas cuatro, hay exhorta de una manera tremenda a los sacerdotes por no corregir los. Bueno, los regaña durísimo en Oseas cuatro y dice esta parte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En algunas otras tradiciones dice mi pueblo perece por su ignorancia o mi pueblo se pierde por su ignorancia. Entonces, que tenemos que lamentablemente muchas personas pecan de inocencia en decir ah, pues ya lo que diga el sacerdote es absoluto y no se ponen a investigar el magisterio, la tradición, la enseñanza, el código de derecho canónico, el catecismo, las sagradas escrituras, todo lo que es palabra de Dios, porque la obediencia es primero a Dios antes que a los hombres y a mí me puede venir a decir quien quieras, quien quieras. Hasta el sucesor de Pedro puede decir lo que quiera, pero si va en contra de la palabra de Dios, no hay obediencia porque no es legítimo. Él no puede ir. Él tiene que salvaguardar la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer discernimiento de todo lo que hacemos. Realmente, si queremos llevar una vida de santidad, o sea, estamos llamados a ser santos, punto, todos los bautizados, todos los católicos estamos llamados a ser santos. Y si realmente queremos llevar una vida de santidad, tanto más debemos de hacer todas estas renuncias al mundo, ¿no? Porque no podemos servir a dos amos, como dice la palabra de Dios, al mismo tiempo. Entonces, si no podemos servir a Dios, pues a servir, perdón, no podemos servir a dos, tenemos que servir a Dios. Y servir a Dios, pues implica renuncias, ¿no? Por ejemplo, te voy a citar al padre Fray Antonio Rollo Marín, que recomiendo muchísimo sus libros. En uno de ellos, en el de Teología de la Perfección Cristiana, dice, El alma que aspire seriamente a santificarse huirá, como de la peste, de toda ocasión peligrosa. Y por sensible y doloroso que le resulte, renunciará sin vacilar a espectáculos, revistas, playas, amistades o trato con personas frívolas y mundanas, que puedan serle ocasión de pecado. Por la calle, sobre todo en las ciudades populosas modernas, extremará la modestia de sus ojos, para no tropezar con la provocación de escaparates, la inmodestia descarada en el vestir y la licencia desenfrenada de las costumbres. Entonces, sí, tenemos una grave decadencia en la sociedad, precisamente por este intento de destrucción de todo lo que venga de Dios. Y precisamente el primer punto a donde se fueron para destruir fue a la mujer, porque la mujer jala por completo. Entonces, justamente, yo no me acuerdo dónde cita a unos de estos masonetes que están tratando de destruir a la Santa Iglesia Católica. Dijeron, primero corrompamos a las mujeres, ¿no? Primero provoquemos que las mujeres entren con ropa desvestida, o sea, perdón, con ropa exuberante, entren y, digamos, sin envelo, hagan lo que quieran. Entonces, esta permisión, lamentablemente, es lo que muchos por ignorancia están siguiendo, ¿no? Entonces, si nos remitimos al Código de Derecho Canónico, tenemos, quiero citarlo, porque justamente el Código de Derecho Canónico, como ya el nuevo, el de 1983, ya no menciona nada, entonces sigue vigente el anterior y el anterior nos dice algo fuertísimo. Antes de que lo lea, Montse, quería explicarle a la gente que me alegro que lo hayas mencionado, porque la ley misma, la misma ley canónica actual, para los que no saben, San Pío X, en el 1917, si no me equivoco, es el Derecho Canónico, él hizo unos adaptes, ¿verdad? El Código de Derecho Canónico. Luego, Juan Pablo II, en el 1981, 83, algo así, es que vuelven a hacer otra revisión del Derecho Canónico, del Código de Derecho Canónico. Y una de las leyes del Código dice que para poder abolir una otra ley anterior, tiene que ser escrito, tiene que estar escrito que es abolida. Por ende, la no mención hace mucho daño, porque puede confundir, pero a la misma vez, la no mención nos está diciendo entonces que me tengo que referir a la ley anterior si voy a tratar ese tema, porque el tema no lo mencionaron. O sea, que tengo que entonces referirme a lo que tú vas a estar leyendo ya mismo. Exacto. Bueno, en el Código de Derecho Canónico anterior, que es 1917, Canon 1262 dice las mujeres en la iglesia y muy especialmente cuando se acerquen a comulgar, deben tener la cabeza velada y deben vestirse modestamente. Perfecto. Y eso fue hasta 1917, que eso no va tanto. Ay, man, cien, ciento y pico años, pero eso no es tanto, en verdad. Y es vigente. Y es vigente. Y hay otro que justamente dice que se le debe de negar la comunión a la que se atreva a acercarse inmodestamente y con la cabeza descubierta. Entonces, ya tenemos la enseñanza de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, dice por instrucciones, por ejemplo, dadas por el Papa Pío XI en esa época, en el reglamento de la de la vigilancia en la acta de la sede apostólica, dice en el punto nueve. A niñas y mujeres que vistan indecorosamente se les ha de negar la sagrada comunión y excluir de los oficios de madrinas en los sacramentos de bautismo y confirmación y en casos apropiados han de excluirlas de la iglesia. Wow, pero qué imposición esta iglesia. Oye, no, mentira. Eso dirían ahora. Eso dirían ahorita mismo. Es increíble. Para la salvación es estrecha, para la salvación es estrecha. Claro, claro. Qué bien, qué bien. Algo que me sorprende, porque otra vez vuelvo a sacerdote que hablaba al principio. Qué triste, no? Un sacerdote te ve cubierta y le dice y quién está? Quién es que está tan cubierta? Cuando realmente la ley de la iglesia, porque sigue la palabra de Dios para poder llevar a los hombres más dignamente a Dios, para que no pequemos en la fila de la comunión, para que no sean, no seamos provocación para otros o que otros caigan en pecado, porque esa es la intención final. No es pura puritanismo. O sea, no es que nos creemos los más santos y lo de el exterior es lo que me santifica. Y como eran los fariseos, lamentablemente cayeron en eso y Jesús les tuvo que corregir el verdadero sentido, porque era es realmente llegar al cielo, es seguir la ley de Dios. Pero por ende yo me reconozco como carne débil, la carne es débil, el espíritu quiere, el espíritu es fuerte. Mismo San Pablo, San Pablo, que ninguno de nosotros somos como San Pablo, decía hago lo que no debería estar haciendo. Así decía San Pablo y yo digo wow, increíble. Si San Pablo dice eso, hay de mí, hay de mí. San Pablo reconocía su debilidad en la carne. Por ende, yo tengo que controlar y buscar en dónde mi carne se pasa, verdad? No debo visitar lugares donde pueda pecar, pero también no debería yo provocar circunstancias y situaciones que me puedan llevar a mí o a otros al pecado. Entonces ya ahí viene lo que yo puedo controlar mi vestimenta, cómo hablo, qué música escucho, con quién me paso, porque esa es la realidad. Amamos a todo el mundo, pero yo no puedo pasarme con un alcohólico porque voy a terminar borracho. Esa es la realidad. Por amor, me voy a dar dos tragos con él, porque es que quiero, quiero tener empatía con el hombre y dialogar. Vamos a leer la Biblia, dame un trago y cuando venga a ver estoy borracho con él. Esa es la realidad. Lo amo en el Señor, lo amo en Cristo, lo ayudo en lo que pueda, le ofrezco ayuda, pero no puedo vivir con él y estar con él todo el tiempo. Si mi señora Dios no lo quiera caer en un vicio, lo mismo tengo que serle fiel. Sigue siendo mi esposa, no la puedo dejar, pero yo no puedo compartir ese vicio con ella. Yo tengo que buscar maneras de yo protegerme, pero también sacarla a ella de ese problema, al igual que yo debo hacer con mi prójimo. Entonces creo que ese es el fin del velo, el fin de la modestia. Y ya yéndome para el otro tema, porque queremos hablar de la modestia también. El velo obviamente tiene que ver con la modestia. Eso ya tú lo tocaste, Monse. No sé si quieras añadir algo más, pero yo quería preguntarte, porque estamos hablando de la Santa Misa. Ya más o menos dijimos eso. Debe ser para la Santa Misa. ¿Por qué? Creo que lo respondiste, pero también yo quiero preguntarte la modestia. Obviamente no estás usando el velo ahorita. Esa parte la discutimos, pero es para todo el tiempo. Es solo los domingos que nos vestimos bien, pero en la semana pues vamos en pantalones bien apretados y por ahí como sea llegó el domingo traje. Este me pongo bien, bien decente. ¿Cómo es la cosa? Todos los días, todo momento, en todo lugar. La modestia, porque la modestia es una virtud y obviamente como lo decía anteriormente, en la Santa Misa es un modo de vestir, pero también en el modo cotidiano es otro modo de vestir. Entonces nuestra Santa Iglesia Católica nos ha enseñado desde su creación y de todos los siglos en la modestia que debe de llevar la mujer a la vestimenta en la calle. Y por ejemplo, acá puedo citar algo bíblico. Adelante. Dice Deuteronomio 22,5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá vestido de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. No, chacho. Ya, ahí ya destruyamos las ideologías, porque justamente en la modestia que debemos de llevar, la modestia es una gran virtud que nos ayuda en el detenernos tan solo, como dice Santo Tomás de Aquino, desde el ánimo, que es las maneras de actuar, el juego, el negocio, el estudio y el ornato. Y ahorita que estamos hablando del ornato, pues que es la vestimenta. Entonces la vestimenta, según Cicerón, es decir, la virtud de conocer y adoptar la actitud más conveniente para cada momento y situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a hacer ejercicio, pues bueno, voy a asar las licras, pero encima me voy a poner un faldoncito. Voy a usar una blusita de suelta. Lo que debemos de procurar es de velar todo lo que es sagrado, velar lo que es valioso, velar justamente las partes genitales que pueden provocar al sexo contrario a la concupiscencia. Y esto aplica para hombre y aplica para mujer. Ni los hombres deben de andar con mallitas donde se les vea todo, ni las mujeres tampoco. Nada donde se exhiban los genitales. Entonces, ni que se exhiban tampoco los pechos de la mujer, que si son de tal tamaño, de tal tamaño. Eso no lo tiene por qué saber nadie. Porque eso es sagrado y se le guarda en el caso de si la mujer va a la vocación del matrimonio, eso se le reserva al marido. Y si va a la vocación de monja religiosa, va cubierto y no se le tienen por qué estar exhibiendo. Si no somos mercancía, somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de honrarle en cada acto y en cada situación de nuestra vida. A donde vayamos debemos de dar testimonio de que somos valiosos, de que somos hijos del rey de reyes y que nos comportamos como tal, dando ese gran ejemplo. Entonces, en la Santa Madre Iglesia no existen modas. Nosotros no vamos a estar con las modas del mundo. Si bien es cierto que vamos a ir también conforme a lo que está en producción y lo que está en ese momento, pero eligiendo de todas estas modas siempre va a haber algo. Y yo justamente que me he encontrado, es terrible ir a una tienda y buscar un vestido decente. O sea, es casi imposible. A mí me pasa con mis hijas, para buscarle ropa a mis hijas. Ropa deportiva, imposible. Y a lo mejor encuentras una, pero la encontraste en una tienda donde venden 80 mil horrorosas que llevan al pecado y te agarra una situación de conciencia de ¿qué hago? ¿La compro? Porque al final le estoy contribuyendo en dinero este que hace. Entonces, bueno, ya tengo en el horno, ya está por salir. Estoy haciendo una marca de ropa justamente para... ¿En serio? ¡Ay, qué bien! ¿Qué bien? ¡Nayce! Bueno, estamos porque se me están uniendo amadas personas. Entonces, estamos ya por lanzar la marca de ropa donde justamente vamos a solucionar eso, que es imposible. Y además una marca consagrada a Dios nuestro Señor en seguimiento a nuestra Santísima Virgen María, también consagrada a ella. Entonces, necesitábamos esa solución, o sea, es imposible, imposible encontrar cosas actualmente. Entonces, los católicos tenemos que hacernos cargo de alguna manera en apostolados, ¿no? Por ejemplo, vemos en la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en Guadalajara, que ponen... está el apostolado de las mujeres que llevan velos. Ponen velos, ponen una canastita con velos, para que las que no saben o no llevan tomen su velo prestado, se lo pongan y luego lo regresen, ¿no? Entonces, las que ya saben del uso del velo empiecen a proclamarlo entre los otros feligreses. Entonces, la modestia, bueno, lo que podemos hacer muchas veces para hacer un apostolado, nosotros como católicos, además de dar el ejemplo, también llevarles información a nuestros hermanos, ¿no? Como este video, a ver, mira, échate este video, te va a dar en la espiritualidad y te va a ayudar muchísimo para ese camino de santidad que estás intentando llevar. El buscar la información para llevar una vida adecuada y dar ese testimonio que tenemos que dar ante el mundo. Y justamente ahora que estamos contracorrientes, estamos viendo, o sea, la destrucción total del mundo. O sea, estamos en momentos terribles, pero bueno, en la mano de nuestra Santísima Virgen María y en imitación a ella, claro que todo lo vamos a lograr. Amén, amén, Monse, amén. Monse, ¿y qué consejo tú les darías a los sacerdotes? Tú mencionaste ahorita al Guito, pero ¿qué consejo les daría? Especialmente las parroquias no busordo. No estoy diciendo que las parroquias tradicionales. A veces hay sus casos, porque yo en parroquias tradicionales a veces yo veo muchas mujeres que yo digo, adiós, pero ¿y ese traje? Pasa a veces también y a veces ignorancia. Yo creo que lo más es ignorancia. Por eso es la catequesis tan importante, porque van con velo y todo, pero el traje es súper ajustado. ¿Qué consejo les daría a los sacerdotes para poder manejar este tema que enseñen la virtud de la modestia? No solo el velo, sino la modestia. Y no solo para mujeres, sino también para hombres. Pues sí, justamente a nuestros sacerdotes, que son esos nuestros directores espirituales, nuestros padres espirituales. Ellos son los que nos deben ir corrigiendo como a hijos, como a hijos y ovejitas perdidas que necesitamos llevar ese camino. O sea, que ya nos dejemos de respetos humanos, porque muchos por respetos humanos se están callando y callarse implica que se pierdan muchas almas. Ellos vienen a eso, a rescatar a todas esas almas, además de llevar el santo sacrificio del altar, a llevar al camino de salvación a las almas. Entonces, ¿puedo simplemente leer la palabra de Dios y qué le dice nuestro Señor a los apóstoles, sacerdotes, obispos, sucesores, a todos? Dice en la segunda de Timoteo, número 4, del 1 al 5. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, el cual juzgará vivos y a muertos, tanto en su aparición como en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y destiempo, reprende, censura, exhorta con toda longanimidad y doctrina, porque vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina. Antes bien, con prurito de oír, se amontonarán maestros, se amontonarán maestros con arreglo a sus concupiscencias, apartarán la verdad, apartarán de la verdad del oído, pero se volverán a las fábulas. Por tu parte, sé sobrio en todo, soporta lo adverso, haz obra de evangelista y cumple bien tu ministerio. Ahí está. Nuestro Señor le está hablando clarísimo a nuestros sacerdotes que cumplan su ministerio, exhortando, amonestando, censurando, llevando al camino de la salvación a las almas, porque por quedarse callados, que decía Santa Catalina de Siena, basta de quedarse callados, porque por eso el mundo se está pudriendo, por esos sacerdotes que no dicen nada. Necesitamos sacerdotes santos, sacerdotes que así como Jesucristo corrigió, porque él sí se sentaba con pecadores, pero no les dejó seguir pecando. A todos les corregía el pecado. Entonces, sí, que acepten y que den la bienvenida, pero que siempre les estén llevando y exhortando y amonestando a seguir las leyes de Dios nuestro Señor para dejarlo de ofender, porque al ellos quedarse callados también están ofendiendo a Dios nuestro Señor. Entonces, de con toda caridad le hago un llamado a nuestros sacerdotes que ya están dando la vida por nuestro Señor Jesucristo, que ya están allí entregándose, que den ese 100% y que a imitación de nuestro Señor Jesucristo corrijan a todas esas ovejas que están lamentablemente yendo por caminos que no deben de ir y que lean la tradición de la Santa Iglesia Católica, porque acá dice hay que conservar, amar la tradición, respetarla y tal cual como se enseñó, enseñarla. Entonces, no podemos estar con fábulas y no podemos estar con todas estas doctrinas falsas ni estas modernidades que lamentablemente han ido introduciendo y ya papas anteriormente habían advertido sobre esto como San Pio X, que tenemos gran ejemplo de San Pio X, exhortando a todas estas modas y todas estas introducciones de la modernidad que se iba a ir introduciendo al Papa León XIII, como denunciaba la masonería, como dentro de nuestra Santa Iglesia Católica iba a empezar a introducir todas estas ideologías. Entonces, nosotros estamos llamados también a distinguir a los lobos disfrazados de ovejas, porque por sus frutos os conoceréis. Si lamentablemente vemos que un sacerdote está haciendo todo lo contrario de Dios, nuestro Señor, nos toca orar por él y buscar otro sacerdote que nos ayude a llevar ese camino de santidad. Exacto. Excelente. Ahí más o menos diste consejos también a los laicos. Algo más que quieras añadir para los hombres y mujeres que nos están escuchando en el día de hoy sobre la modestia y el poder que tienen de dar testimonio de vida como católicos. Bueno, como consejo, justamente eso. Nosotros también como laicos, justamente el venerable Fulton Sheen decía que los que van a rescatar a nuestra Santa Iglesia Católica no van a ser ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los, ¿cómo se llaman? Los obispos. Van a ser los laicos. Nosotros los laicos estamos llamados a, y tenemos que aprovechar que justamente en el Concilio Vaticano II nos dieron voz y voto. Y con ese voz y voto nosotros exhortar a nuestros sacerdotes a que se hagan las cosas correctamente, a que nos lleven por el camino correcto. Porque estamos como ovejitas siguiendo a ese pastor que nos lleva al abismo. No, no, no. A ver, pastor, véngase para acá. Vámonos por el camino correcto. Porque quizá él está cayendo en una seducción o la falta de oración, lo está llevando por donde no debe. Donde no debe, no siempre es una mala intención, también puede llegar a hacerlo. Pero nosotros estamos llamados a hacer una corrección fraterna y a distinguir entre la verdadera obediencia y la falsa obediencia. Tenemos en la historia de nuestra Santa Iglesia Católica gran cantidad de santos que nos pueden enseñar cómo ir por ese camino y también por qué sí debemos de hacer y tomar cartas en el asunto. Entonces, exhortar a eso vamos, a llevar a más hermanos a la salvación, a compartir la buena nueva de Dios, que es esta enseñanza, esta enseñanza de que todos somos valiosos. O sea, de que las mujeres somos valiosas y de que los hombres son valiosos y que cada uno en su rol cumple para dar la mayor gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir regresando a lo básico, a lo que Dios nos ha enseñado y a quitarnos esas ideologías que el mundo nos quiere contaminar a todos y enseñarle a nuestras futuras generaciones la belleza de nuestra santa doctrina, porque tenemos una riqueza tremenda y tenemos todas las claves y enseñanzas para llevar una vida en armonía y en amor absoluto, porque fuimos creados por el amor, venimos a amar, no venimos a hacer ni guerras, ni a odiar, ni a competir, ni a destruir nada. venimos a cuidar todo lo que Dios nos dio para llegar al camino donde adoremos y amemos en la eternidad a Dios nuestro Señor. Entonces, está en juego nuestra eternidad, ya es hora de hacernos cargo, aquí nada más estamos de paso, esto es un simple peregrinar para llegar a la verdadera patria que es el cielo. Entonces, encarguémonos cada día no perder ni un solo segundo en trabajar para construir en el reino donde vamos a estar eternamente. Amén, amén, brutal, como dicen en mi país. Monse, yo quería aprovechar y dejarles saber a la gente que tienes un canal, si quieres aprovechar y hacer la exhortación para que visiten tu canal, visiten tu programa de conversiones con Monse Castillo y los medios sociales que sé que también te encuentras. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, en YouTube, Monse Castillo 33, Misión Alas de Plata. Monse Castillo 33 me encuentran en Instagram, en Facebook, Twitter, en TikTok, que ahí la verdad no subo casi nada. Bueno, prácticamente todas las redes sociales, Monse Castillo 33 y ahí en las redes sociales pues les iré compartiendo todos los adelantos de este apostolado de hacer la ropa modesta como debe de ser y que dé gloria y honra a Dios nuestro Señor y también pues hago íconos tradicionales bizantinos, entonces también tengo ese apostolado donde hago este poderosísimo sacramental, también lo pueden ver en mi canal la descripción de que es un ícono y todo esto. Y también hago el apostolado con Mater Fátima que es el canal que fundó el padre Héctor Ramírez justamente para llevar el mensaje de nuestra Santísima Virgen María en Fátima y además de todo esto pues tiene montón de oraciones y entre todas las todo el programa tengo uno yo que se llama Conversiones y ahí comparto justamente estos testimonios que dan luz en este camino de tinieblas y bueno, entonces así me encuentran también tengo una página web que es misionalasdeplata.com lamento decirles que no le sé mucho a WordPress le he intentado la he intentado hacer bonita pero no no lo he logrado mucho este pero bueno ahí vamos ahí vamos con el apostolado y pues gracias a todos por suscribirse y compartir excelente no, muy contento por ti Monse de verdad has ido has ido creciendo mucho el señor te está utilizando y tú te has dejado utilizar así que siempre oro por ti oro tengo un cariño brutal a México yo estoy loco por visitarlos por allá porque me han adoptado a mí también y tengo mucha audiencia he tenido muchísimos invitados sacerdotes este bueno el padre Héctor también ha estado aquí en el programa dos veces hemos tengo mucho apoyo de ustedes y de verdad el pueblo mexicano para mí le tengo mucho mucho cariño y creo que son la joya de América a mí con la Virgen de Guadalupe la Santísima Virgen de Guadalupe es algo que que de verdad cambió la historia completa y pues nada yo con eso me voy despidiendo de verdad que Monse gracias por venir ojalá no sea la última vez ojalá podamos tener temas a menudo y yo espero que hayamos contestado algunas preguntas de este tema sé que van a haber preguntas si desean las pueden colocar en los comentarios yo las voy más o menos acumulando y luego en un futuro pues tal vez haga un segundo programa con Monse o con algún otro invitado también para poderlas contestar y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pronovis que Dios me los bendiga bye 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 Monse bye gracias bye Gracias por ver el video.